Bueno mi gente aquí informando en las redes sociales para Puerto Rico Quantum desde Barcelona a Puerto Rico, Las Palmitas un poquito de la actividad de movimiento en Puerto Rico, un lunes feriado día de nuestro presidente, President Day con la Harley Davidson roja y azul, para lo que le guste azul y para lo que le guste rojo de todos tamaños y colores, de aquí desde la playita Las Palmitas en Barceloneta, Puerto Rico donde pique el peje mi gente, ahí me muestro un poquito aquí permiso estas empanadas y las por aquí, un doradito un mayuca al mojo, guineito en escabeche y pastelillo de camarones, mantarraya pernil, carne y chapín así que buen provecho a los que nos han almorzado mire ese pescadito fresco desde aquí, desde Puerto Rico en Barceloneta para Puerto Rico Quantum informando Jorge Montañez en este 20 de febrero del 2023 date la vueltita por Puerto Rico